Bueno, ya por 1979, en una persona muy agitada, apareció un grupo que se iba a convertir en una parte muy importante de la historia de nuestra música. Más de 40 años han pasado que hay que rezar 5 años, creo que a 20, y 4 décadas después, Carlos Segata y sus muchachos, siguen teniendo como reza, el último recopilatorio y corazón de todo el mundo. Es un placer presentaros esta noche, en las fiestas de San Isidro, aquí en las Cristillas de Madrid, a los rebeldes, un buen aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!